Uh, uh, yeah, 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 yeah Porque simplemente siente el corazón tantas cosas Es una necesidad expresarte lo que siente este poeta Es el Berg, J. Stone, yeah Hoy no sé qué nos pasó, me he enamorado hoy Llegó y tocó mi corazón, no sé qué nos pasó De pronto el color volvió mi amor, tú paraste el reloj Y si hace ti todo cambió, dolor ya terminó No sé qué fue bebé, solo al mirarte, no puedo negarte que muy fácil me atrapaste En tu mirada encontré lo que buscaba, con tu sonrisa mataste lo que asustaba Al corazón para amar, al sentimiento y al querer pa' no caer de nuevo en la maldita soledad Quiero besarte la boca, quiero abrazarte a toda hora Quiero sentir ese amor que me tiene loco y pensar que te tengo loca Quiero sentir tus caricias, construir un mundo sin mentiras Seré el dueño de tu amor, de tu piel, de tu pelo, tus pies y de tus lindas mejillas Nunca pensé encontrarte, fue algo tan genial Estar contigo de vez es algo fenomenal Yo soy la envidia de todas tus amigas Porque solo en mí tú piensas todos los días Tú te lo ganas por ser tan como eres Gracias a ti he conocido otros colores Hoy no sé qué nos pasó Me he enamorado hoy Llegó y tocó mi corazón No sé qué nos pasó De pronto el color volvió mi amor Tú paraste el reloj Y si hace ti todo cambió Tú lo ya terminó Dime qué sueñas, que duermes en las estrellas Que estoy contigo amor, jalándote las greñas O simplemente que estamos solos tú y yo En la oscuridad de nuestro sol Nuestras voces, el notador En mi fa, terminamos en el sofá O en el piso siempre queriendo pelear De cualquier manera siempre estamos conectados Porque mi amor tú vas conmigo a todos lados Sin ti no puedo estar Sin ti no puedo respirar Te necesito a mi lado en todo momento Solo tú me puedes saludar El amor que tú tengo en mi vida Te juro que nadie me puede arrancar Tú eres la única niña que en mi jardín Conmigo ya puede jugar Quiero inventar otro cielo Donde tú y yo seamos los dueños Que nadie interceda Lo nuestro solo amor y el viento Nos guarde recuerdos Quiero quedarme contigo Quiero ser tu único amigo Quiero convertirme en día para hacer mi vida Crunes a domingo Crunes a domingo Donero a diciembre 265 días del año 24 horas del día Quiero ser Todo en tu vida Porque así es el amor Hoy llega y toca Y se ilusiona para siempre Ok Ok Es el Derc Es Jason Es KK Donra Es KK Donra Es KK Donra Porque tú eres especial Jajajaja Jajajaja Ok Ok Solo tú alimentas mi vida Solo alimentas mi vida Jajajaja Hoy no sé qué nos pasó Mi amor Me voy y tocó mi corazón No sé qué nos pasó Recanto el color de mi amor Preparaste el reloj Decías de ti todo cambió Mi dolor ya terminó Dolor ya terminó ¡Gracias por ver el video!